El artículo a discutir el día de hoy, ¿me escuchan? Sí, se te escucha. Teresa, el artículo a discutir el día de hoy es quimioterapia basada en platino más cetuximab en cáncer de cabeza y cuello. Fue publicado en New England Journal of Medicine el 11 de septiembre del 2018. Solo como manera de introducción, el mecanismo de acción del cetuximab es un anticuerpo monoclonal quimérico murino recombinante que según específicamente al receptor del factor de crecimiento epidémico o EGFR inhibe competitivamente la unión a este factor y a sus liganos. Entonces bloquea la fosforilación y la posterior activación de las quinazas asociadas a los receptores lo que resulta en la inhibición del crecimiento celular, inducción de apoptosis, disminución de la producción de las metanoproteinazas de la matriz y del factor de crecimiento y por ende la metástasis y el crecimiento vascular. Entonces la traducción de la señal EGFR da como resultado la activación del RAS. Entonces se inhibe todas estas vías y se impide el crecimiento y se aumenta la apoptosis de la célula. La metodología del estudio, los criterios de inclusión fueron pacientes mayores con cáncer escamoso metastásico o residuante de cabeza y cuello o enfermedad medible como un Karnowski de 70 o más y que tuviese tejido viable para obtener la positividad, la expresión, perdón, del... Entonces los criterios de exclusión fueron que tuviese radiación o una cirugía de cuatro semanas previas a la latorización, quimioterapia previa, seis meses previo al estudio y importante aquí se excluía a los pacientes de carcinoma anasofaringeo. Supongo que por el contexto de la quimioradio concomitante que prefirieron mejor evitar incluir esta patología. Entonces fueron aleatorizados con una relación de uno a uno. Ahorita voy a explicar todo esto. 222 pacientes al brazo de platino, pluroacilo y cetuximab y 220 al brazo de platino, pluroacilo y placebo. La forma en que administraron los medicamentos fueron cisplatinos 100 miligramos metros cuadrados el día uno cada 21 días por lo menos seis ciclos o se podía dar la forma de carboplatino de 5 miligramos mililitros área bajo la curva día uno igual cada 21 días por seis ciclos cualquiera de estos dos asociado a pluroacilo 100 miligramos metro cuadrado día uno a día cuatro en forma de infusión continua cada 21 días de igual manera por seis ciclos y el cetuximab 400 miligramos metros cuadrados de carga seguido de 250 miligramos semanal hasta la progresión en el brazo experimental cetuximab hasta la progresión ni en el otro vigilancia este estudio fue aleatorizado pero fue... Luis, y ahí no describía la forma en que hagan el cisplatino en cuánto tiempo? Lo administraban en una hora en una hora en una hora nosotros nos preocupamos aquí sí, eso miro en las recetas que la damos con manitol antes damos... pues los hidratamos antes, después con magnesio, potasio pero yo creo que sí, sí está bien hacerla como lo hacemos nosotros es como... Sí, además los pacientes están hospitalizados sí, no es sí y en la... bueno, yo no tengo experiencia basta pues pero en la COEX sí se quejan bastante del cisplatino y como en la COEX sí se los tiene que pasar rápido por la cantidad que terminaron antes entonces creo que no está mal sino se puede, tiene el tiempo darles la hidratación previa y todo su tratamiento antiemético entonces importante aquí que fue etiqueta abierta fue open label entonces los pacientes y el investigador sabían que que le estaban dando el objetivo primario fue sobrevida global los sometidos secundarios fueron sobrevida libre por visión máxima respuesta y la duración de la respuesta en cuanto al análisis estadístico asumiendo que en promedio una sobrevida global de 7 meses en el... normalmente los pacientes que tienen quimio sin la asociación al cetuximab entonces ellos propusieron un incremento del 36% en la sobrevida global y calcularon 340 eventos para un poder estadístico del 80% aleatorizaron a 477 pacientes la eficacia fue por intención de tratar o sea que excluyeron un par pero al final no fueron tantos con un alfa de 5% el estadístico usado fue el on-rank y regresión de COX y a través de las curvas de Kaplan-Meyer pues se esquematizó las curvas de sobrevida la forma de aleatorización perdón que me fue la onda no pasé aquí las formas de aleatorización como les mencioné 400 pacientes 477 pacientes fueron aleatorizados al final 477 fueron seleccionados y se aleatorizaron para la intención de tratar 442 222 asignados al brazo experimental y 220 al brazo de de control las características basales los dos grupos del tratamiento estaban bien equilibrados con respecto a las a las características basales el ciflatino se administró como como tratamiento inicial de base en 149 pacientes que es un 67% del grupo de cetuximab y en el y en el 61% o sea 135 pacientes en el grupo de control un paciente de la población de seguridad no recibió ni cisplatino ni carboplatino y durante el tratamiento el 10% de los pacientes que recibieron cisplatino y FU con cetuximab y el 15% de los que solo recibieron el control no pudieron tolerar el cisplatino por lo que fueron cambiados a carboplatino más adelante vamos a a mencionar esto la mediana de duración del tratamiento fue de 18 meses en el brazo de cetuximab y un total de 100 pacientes recibieron monoterapia de cetuximab luego del del mantenimiento luego de de completar las 6 terapias de de quimio durante una duración media de 11 semanas entonces podemos ver que la mayoría eran hombres la edad media la la mayoría eran 80% eran menos de 65 importante el karnoski pues la mayoría estaban en menor de mayor de 80 perdón la duración media como les había dicho 15 meses el tumor primario la mayoría estaban bien distribuidos pero la mayoría eran de orofaringe como les comenté excluyeron la nasofaringe la extensión tumoral pues era loco regional y metastásica tenía un poquito menos del 50% del de los pacientes previamente 85% habían tenido radioterapia y la persistencia o sea la la expresión del del EGFR en el 98% estaba presente y en un 80% estaba presente en más de 40 células examinadas del de de la biopsia entonces en cuanto a los resultados la mediana de sobrevida global fue de 10 meses en el cuadrito A fue de 10 meses en el grupo de cetuximab y 7.4 meses en el grupo de quimioterapia con una P de 0.04 estadísticamente significativa con un HASA radio de 0.80 del lado derecho la sobrevida libre de progresión fue de 19.1 meses en el perdón la sobrevida libre de progresión del lado del lado B fue de 5.1 meses en el brazo en el en los pacientes que tenían cetuxi y de 3.3 meses en los pacientes que tenían la quimio está con un HASA radio de 0.54 y la P siempre significativa podemos ver que aunque es poca la diferencia si hay un par de meses de diferencia con las tasas de respuesta a la adición del cetuximab a la quimio se asoció con aumentos significativos en la tasa de respuesta en la tasa de control de la enfermedad y en el tiempo del fracaso hasta del fracaso del tratamiento entonces la oración de la respuesta en los dos grupos no difirió significativamente entre los 100 pacientes que recibieron cetuximab como tratamiento de mantenimiento la mediana de suficiencia libre de progresión fue de 12 semanas desde el inicio del tratamiento hasta el mantenimiento hubo dos respuestas tumorales completas durante el tratamiento en el brazo de cetuximab en el análisis multivariado se identificó que la escala de la puntuación de Karnovsky tiene mayor relevancia pronóstica para el tiempo de supervivencia general una puntuación de Karnovsky de 80 o más redujo la muerte en un 49% en comparación con un Karnovsky de menor de 80 entonces los pacientes que ingresaban independientemente pues a qué brazo el Karnovsky era predictor de una de una supervivencia general mayor que teniendo un Karnovsky bajo entonces podemos ver estas son las sobrevidas que ya vimos sobrevida libre de progresión y en cuanto a la mejor respuesta que ellos tomaban la respuesta completa y la respuesta parcial podemos ver que 36% en el brazo de cetuximab 20% en el brazo de control y todos fueron significativa con significancia estadística el único que no tuvo aumento que no tuvo significancia estadística fue la duración de la respuesta que aunque sí mejoró la supervivencia libre de progresión la supervivencia global y las tasas de respuestas el mantenimiento de estas respuestas pues no tuvo diferencia estadística aunque sí hay 9 meses pero con 0.21 de 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 ¿verdad? en cuanto a la el análisis de subgrupo en estas gráficas de forest plot la de la izquierda es la gráfica de sobrevida global y la derecha la sobrevida libre de progresión podemos ver lo que hablábamos del cap los que son menor de 80% o sea hacia el lado de de la quimio de igual manera los que son de de hipofarín que todos los demás están hacia el lado de la del cetuximab en cuanto a la sobrevida global en cuanto a la sobrevida libre de progresión pues casi casi pues todos están hacia el lado la media están hacia el lado del cetuximab ¿verdad? independiente de la edad Karnovsky ¿de qué quimio usaron? si fue cisplatino si se dio radio o neo si era de cavidad oral todos son hacia este lado entonces podemos ver que el Karnovsky y el cáncer de la hipofarín que son los que pues no hay mucha diferencia entre estar cetuximab y usar la la terapia estándar en todos los demás subgrupos pues si hay si hay diferencia en cuanto a los efectos adversos en su mayor parte no hubo diferencias significativas en los eventos adversos grado 3 o grado 4 sin embargo hubo 9 pacientes en el brazo del cetuximab que tuvieron sepsis en comparación con un caso en el grupo de la quimio que si tuvo significancia estadística con una P de 0.02 11 casos de hipomagnesemia en el brazo del cetuximab en comparación con 3 de la quimio también se observaron reacciones cutáneas grado 3 pues por el mecanismo de acción y los efectos adversos que puede presentarse en el cetuximab en un 9% de los pacientes esos fueron grado 3 grado 4 pues no se reportaron hubo 4 reacciones de perfusión grado 3 y 2 grado 4 entre los pacientes que recibieron cetuximab o sea si pueden haber mayores reacciones de transfusión no hubo reacciones relacionadas con la perfusión de la quimio los eventos adversos llevaron a la interrupción de la quimio o del cetuximab en 20% de los dos grupos o sea que aquí no hubo una diferencia entonces los investigadores consideraron que 10 muertes en el grupo del cetuxi y 7 en el grupo de la quimio sola estaban relacionados al pues a la al tratamiento como tal entonces como conclusiones del estudio la mediana de sobrevida global fue 2.3 meses mayor en el grupo cetuxi la sobrevida libre de progresión fue 2 perdón esto es al revés la sobrevida global fue 2.7 meses mayor en el grupo cetuxi y la sobrevida libre de progresión fue 2.3 meses mayor en el grupo cetuxi los efectos típicos del platino con fluoroacilo y no se vio afectado por cetuximar excepto en los brazos excepto en los 9 casos de sepsis y las reacciones en piel que si tuvo significancia estadística entonces como conclusiones podemos ver que en este estudio en este en esta época en el 2008 pues si en cuanto a sobrevida global la sobrevida libre de progresión y las tasas de respuesta si tenía significancia estadística y si estaba bien aumentar añadir el cetuximar aunque la duración de la respuesta pues no no había mayor cambio ¿no? únicamente no sé si tienen alguna pregunta si con esos resultados tan tan pobres fue que el cetuxi fue pasó a ser el tratamiento estándar contra el cual comparar todos los los demás la verdad que si es 2.3 meses de sobrevida libre de progresión es poco y hay que tomar en cuenta que también no recuerdo el porcentaje pero algunos pacientes migraron del cisplatino al carboplatino y como hemos visto en otros el carboplatino tiene un poquito menos de de sobrevida libre de progresión comparado con el cisplatino entonces puede que por ahí también se haya sean los aunque sí tiene significancia pero tan poquitos meses 2.3 meses son 60 70 10 de sobrevida libre de progresión sí realmente los efectos adversos no son los típicos del platino realmente es el cisimano tiene bastante toxicidad seguramente por el estado infecional en el que llegan los pacientes y eso es algo que hemos platicado siempre que esos pacientes de los estudios siempre son ECOC 0 1 entonces de por sí ese grupo de pacientes creo yo que le va a ir mejor si los nuestros que llegan con ECOC de 3 le va mejor si lo que estamos lo que estábamos hablando cabal hoy en el servicio de aquella paciente con cáncer de colon ascendente que no la iban a operar pero que si tenían una enfermedad operada buscando la evidencia cabal encontré un estudio el que le comenté lo revisamos y todo se llama Foxtrot que si tiene mejoría en el en la resecabilidad o sea en el porcentaje de pacientes R0 pero no en la tasa de recurrencia a los dos años y los los pacientes en este estudio como el 80% era en el Coq 0 a diferencia de la señora que teníamos ahí que era Coq 2 entonces ahí si cambian muchos a la vida real es que hacer si se espera que se pase el coronavirus si no se opera o se nota si no se ha